hola! hola! nooo! como es cinnamon no? ahora vamos a hacer el cinnamon chale que haces? y bueno ya saben esto tenemos que meternos en la candela te dije que tu iba a cansar para mi no es bastante tuve el chamon chale tenemos que meter la candela, esta manchando tuve el chamon chale pero tampoco asi ya vamos a mantener la candela y el primero que no aguanta el primero que no aguanta lo va a pierder este va a ser mio mira ya no hay nada por mi llevo 3 mas ya no hay ya no hay que mas quiero? te voy a echar poquito normal que mas quiero? quiero jugar bien no quiero ser picona no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada soy malo siempre ya si ya ya tengo miedo bueno a la cuenta de 1 2 3 gané 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 ¡Eso no se vale! ¡Yo puedo resistirme un reto! ¡Vas a ganar los ojos! ¡Vené! ¿Cómo te lo he hecho? ¿Ya vengues tú? Esto está hecho un asco ¡Qué asco Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Me has caído yo? ¿Me has caído a mí? ¡Pero no me caído! Yo no como mi hermana que pelea con sonido ¡Me toca! ¡Yo estoy mojado! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Mirá mi celular! ¡Pérame el martel! ¡Mi celular! ¡Oye! ¿Qué? ¿Se limpia? ¡Esto es lo que no se va a limpiar! ¡Esto es lo que no se va a limpiar! ¡Tú lo vas a limpiar! ¡Pero tú! ¡Tú lo has derramado! ¡Qué asco! ¡Si ves esto mam! ¡No es tu martel! ¡No es tu martel! ¡Es mi martel! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Bueno! ¡Esto es todo por hoy! ¡Oye! ¡No te vayas conmigo! ¡Esto voy a llevar mañana! ¡Esto es todo por hoy! ¡En el Cinema Challenge! ¡Bye! ¡Tame su live! ¡No te vayas conmigo!